Música Aquí en las costas oaxaqueñas tenemos la suerte y la fortuna de contar con cuatro de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Si se fijan aquí, cada uno de estos palitos representa un nido de tortuga. Les agradecemos que estén el día de hoy aquí apoyando ya que es gracias a ustedes que podemos seguir adelante con este proyecto. Música 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 Se me hace demasiado interesante, yo no tenía idea de nada de esto, de la necesidad de que el humano tenga que intervenir para balancear otra vez el ecosistema. Y la verdad es que está súper bonito ver cómo le echan ganas para irse a su hábitat, o sea, es precioso. Música 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 La verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy fregona. De la clase de yoga, la verdad es que estuvo muy padre, o sea, ahorita estamos súper relajadas, la verdad. Sí, la verdad es que nos sirvió muchísimo porque creo que traemos como dos días de estar así y ya eso fue así como de que, ok, calma. Me la pasé increíble, conocí a muchas personas súper padres, el equipo estuvo súper cool. Toda la experiencia de todo el viaje fue súper padre y súper diferente y como un poco healer también. Viviendo en la ciudad como que se te olvida conectar con la naturaleza y todo eso, ¿no? Te da un poquito humildad. Por muchos viajes así, la luz. Buenas noches. Música